Muy buenas superhéroes, superheroínas, villano, villanas y esbirros. Bienvenidos a un nuevo vídeo de En la mano de Thanos. De nuevo estoy aquí para volver a hacer un vídeo de consejos o, bueno, no sé cómo llamarle a esto, ¿vale? Como habréis leído en el título del vídeo, voy a intentar daros mi opinión y repito, mi opinión es solamente mía. Esto va a ser un vídeo muy subjetivo, probablemente Enpe tiene una guía de compra por ahí, no sé si Horyu en su canal tiene una guía de compra por ahí, Presidente, Cthulhu Presidente también tiene una guía de compra, cada uno. Tenemos una opinión sobre todo esto, ¿vale? Este vídeo va a ir orientado sobre mi opinión y espero que os sirva de algo. De todas maneras, como sabéis, siempre podéis buscar en nuestras redes sociales, podéis hacernos preguntas a través de Twitter, Facebook, en el grupo de Telegram, etcétera, etcétera. Todo lo tenéis en la caja de comentarios, iba a decir, no, en la caja de descripción del vídeo, ¿vale? Bueno, como os decía, va a ser un vídeo en el que vamos a hablar un poco de la guía de compra y qué me voy a comprar una vez tengo la caja básica. Vale, otra aclaración que me gustaría hacer antes de seguir con el vídeo es deciros que, obviamente, estoy contando con que todo el juego estuviese disponible. Esa es la primera premisa, porque si no, comprad todo lo que vaya estando disponible poco a poco. Obvio, esto es una cosa obvia, esa es la primera premisa, lo disponible es lo que vale. A partir de ahí, vamos a imaginar que tenemos todo y os voy a dar mi segunda premisa. Compradlo en orden. Y diréis, bueno, ¿en orden? Sí, en orden. ¿Por qué? Por complejidad. Por ir cogiendo el juego con las mecánicas que han ido saliendo poco a poco. Que sí es cierto que esto no es Arcanor, no es El Señor de los Anillos y la complejidad no ha aumentado demasiado, pero sí que es bueno ir viendo las cartas, el Power Creed, que se le llama a este aumento de poder en las cartas de los mazos, de los héroes y demás, para que vayáis viendo cómo han ido surgiendo. Yo siempre recomendaría que esto fuese en el orden que tenéis aquí en Hell of Heroes. Me parece bastante importante esto. Pero claro, como todo no está disponible, o quizá a mí, Capitán América, no me gusta porque es un personaje que odio y no me lo voy a comprar, pues vamos a ver qué otras cosas podemos valorar a la hora de la compra. Una vez tenemos el core. Y es que hay gente que valora muchísimo, muchísimo los escenarios. Por ejemplo, si eres una persona que valora muchísimo los escenarios con los cinco héroes de la caja base, dices, tengo cinco héroes, no tengo, ya no quiero más héroes, porque me parece que es repetir. No quiero más héroes. Lo que sí quiero es enfrentarme a nuevos villanos. Bueno, tenemos, como sabéis, cuatro packs de escenario que son Duende Verde, en el cual vienen dos escenarios, la patrulla, la brigada de emolición, perdón. Tenemos también por aquí a Kang y tenemos también por aquí abajo a El Encapuchado. Aparte ya sabéis que cada caja de campaña trae cinco nuevos escenarios. Ahora mismo tenemos tres cajas de campaña. Tendremos una más en breve. Probablemente para cuando salga este vídeo estaremos a punto de tener la siguiente, ¿no? Bueno, ¿qué merece más la pena? ¿Escenario suelto? Me gustan los escenarios. ¿Qué merece más la pena? ¿Escenario suelto o campaña? Bueno, como ya dije en el vídeo de... En el vídeo de si merecía la pena entrar en Marvel Champions a estas alturas. Obviamente por precio, 45 euros, cinco escenarios. Dos héroes con sus mazos. Merece mucho más la pena. Una caja de campaña. El tema es... ¿Esta caja de campaña, los escenarios son lo suficientemente divertidos, diferentes y demás? Pues bueno, os voy a decir, os voy a ir diciendo un poco más o menos cómo funciona o no cómo funciona, porque si no me podría tirar aquí un vídeo de ocho horas. Si no, os voy a hablar un poco de lo diferentes que me parecen los escenarios. Vale, en la caja de cráneo rojo realmente solo tenemos para mi gusto un escenario que sea realmente, realmente diferente al resto, que es el propio cráneo rojo, que funciona con planes secundarios, ¿vale? Entonces, este escenario sí que me parece bastante diferente en mecánicas al resto. Los demás también se diferencian, tienen diferentes cositas. Zola, calavera, el hombre absorbente y tal. Tienen diferentes cosillas, pero no me parece que se diferencien lo suficiente. Lo que sí os puedo decir es que son, me parece, una campaña asequible en caso de que queramos pasar a comprar esta campaña directamente. Nos vamos a la siguiente campaña, que es los más buscados de la galaxia. Aquí tenemos cinco escenarios que, quitando el primero y el último, es decir, de los cinco hay tres, que sí que me parecen muy, muy diferentes y probablemente estarían en un top cinco de todos los escenarios que tenemos hasta ahora en el juego. ¿Por qué? Porque funcionan de diferente manera. No os quiero hacer spoilers, pero no es solo acabar con el villano, sino hay cosas que hacer de por medio. Tenemos al coleccionista, que tiene, ya os digo, no quiero haceros spoilers, por si no queréis saberlo, pero tiene diferentes formas de ganar la partida. Mientras el primer escenario de Drang, tiene una mecánica, bueno, tiene una cosilla ahí que le cambia un poco. No me parece tampoco nada súper innovador. Los otros tres escenarios que vienen a continuación sí que me parecen bastante chulos. Eso sí, son bastante difíciles. Es decir, con la caja base y los dos héroes que vienen en esta caja, ¿podría acabarme esta campaña? Pues sinceramente lo veo complicado. También sabéis que yo no soy quien para hablar de dificultades, porque soy un poco manco jugando, no tengo ningún problema en admitirlo, pero me parece que es un salto bastante grande en dificultad, directamente pasar a esta campaña. Pero esos escenarios son muy buenos. En cambio, el último escenario de esta campaña, el quinto, que es Ronan, me parece, bueno, hay una leyenda ya en internet, ¿no? Con Ronan y Marvel Champions, y es desorbitadamente difícil hasta... Bueno, desorbitadamente difícil. Con solo la caja base, yo creo que es prácticamente imposible o imposible conseguirlo. No la recomendaría como una primera compra después de la caja base, por temas de dificultad sobre todo. Nos vamos a la sombra del Titán Loco y volvemos a tener una caja con cinco escenarios, dos héroes y una caja que yo creo que es la más redonda de las tres, en cuanto a dificultad y en cuanto a la variedad de los escenarios. Tenemos dos escenarios principalmente, por tres, os diría, de los cinco, que me parecen un cambio bastante importante en las mecánicas de cómo acabar con el villano. No es solamente derrotarle, sino que hay que hacer unas cuantas cosas. Como campaña me parece sobresaliente. Veremos cómo viene la cuarta campaña, pero me parece bastante difícil que supere a esta. Y me parece súper interesante. Hay un escenario que no quiero haceros spoiler, pero es brutal. El de Gela, concretamente. Dicho esto, hay dos escenarios en esta campaña que solamente con la caja base no tengo tampoco muy claro que se puedan superar de forma sencilla. Pero con los dos héroes que trae la propia caja, pues bueno, podría darse. No sé si sería superable, ¿vale? No sé si sería superable, pero sí que los veo jugables y divertidos y un reto al menos. Además, los dos héroes que trae esta caja son muy interesantes también, que son Spectrum y Warlock y molan mucho, mucho, mucho. Lo dicho, de entre las tres cajas, si fuésemos a elegir una, desde el principio, solo teniendo la caja base por tema de dificultad, elegiría la tiranía de Cráneo Rojo. Si quisiésemos, nos daría igual la dificultad y fuésemos a hablar de lo que es originalidad, iría a por la sombra del Titán Loco, ¿vale? Y si lo que nos mola es los escenarios y la variedad de esos escenarios, seguiría yéndome a por la sombra del Titán Loco. Por lo que os he dicho, son escenarios, hay tres escenarios bastante diferentes y además no tiene la complicación que tiene los más buscados de la galaxia, que en todo caso, para mí siempre sería la tercera a comprar. Siempre no olvidemos que os estoy aconsejando comprarlo todo en orden y si lo que buscamos es diversión o estos diferentes puntos en los que os estoy diciendo que os baséis, pues podría ser esta la primera. Respecto a los escenarios sueltos, vámonos a los escenarios sueltos. Aquí lo tengo mucho más sencillo porque tenemos el Duende Verde que trae dos escenarios y no recuerdo cuántos conjuntos de encuentros modulares son, creo que son cinco, creo recordar, perdonadme, no sé si son cuatro o cinco, no estoy ahora mismo al 100% seguro, ¿vale? Sin duda, solo por esto, porque son dos escenarios, ya merece la pena la compra por delante del resto, porque lo que estamos buscando, recordad que el criterio en el que me estoy basando en estos momentos es en el de buscar el número máximo de escenarios para jugar, este pack de escenarios tiene dos y además no solo tiene dos, sino que tiene un escenario bastante, bastante, bastante difícil, bueno, difícil no, no voy a decir difícil, voy a decir exigente, no es un escenario sencillo de ganar, tampoco es súper difícil, exigente es la palabra, es un reto ese escenario, por lo menos al principio y sobre todo si solo tienes la caja base, es muy importante este dato y luego tiene un escenario que no es tan exigente, pero es una mecánica brutal, tiene una mecánica diferente, donde el villano también va a tener alter ego y eso es muy, muy divertido y creo que solamente por eso este es el primero de los packs que elegiría yo a día de hoy. Segundo pack entre los cuatro de escenario que tenemos, ¿vale? Y aquí nos vamos a Kang, solo con la caja base, repito. ¿Por qué? Porque Kang es un escenario donde va a haber saltos en el tiempo, saltos dimensionales y en definitiva un escenario que creo que puede ser, bueno, creo no, os voy a ser sinceros, probablemente es mi escenario favorito a día de hoy, aún con todos los que han salido en las campañas. Y es que este Kang tiene una forma de jugarse que a pesar de que la gente habla de que, o dice, bajo su opinión, es mejor en multi, en solitario lo disfruto muchísimo porque en la etapa dos del villano nos va a mandar a una dimensión diferente y no sabemos qué dimensión va a ser, así que cada vez que te enfrentas a él tienes cuatro posibilidades en esa dimensión. Muy, muy bueno, también trae tres conjuntos de encuentros modulares, creo que son, temporal, anacronautas, amo del tiempo, sí, creo que son esos tres, muy bueno este pack de escenario, muy divertido y da igual, para mí, insisto, da igual que lo juguéis en solo o en multi. Nos vamos a por mi tercera opción que en este caso sería el encapuchado. El encapuchado tiene algo muy bueno y es que como escenario mucha gente se ha quejado de él porque tiene mucha dificultad, muchas oleadas, tiene una aleatoriedad total y es que este escenario nos trae nada más y nada menos nueve conjuntos de encuentros modulares, entre ellos trae el normal y el normal dos, creo que son nueve, no sé si son nueve y dos, sí, creo que son así, nueve y dos más que son el normal dos y el experto dos, ¿vale? O sea, que son once en total. Ahora mismo estoy un poco liado con esto, pero ya podéis perdonar, pero no me prepara el vídeo al cien por cien, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, eso es, son nueve y el estándar y el experto, lo he dicho bien, son once en total. Bueno, como os digo, el villano en sí no está mal, no me parece que sea una locura de mecánica increíble, de divertido y tal, no está mal, es muy aleatorio porque lo que nos va a hacer es ir metiendo los conjuntos de encuentros modulares aleatoriamente y puedes tener una partida sencilla o puedes tener una partida que se complique muchísimo, pero lo que sí tiene bueno son esos nueve conjuntos de encuentros modulares que nos cambian la dificultad de absolutamente cualquier escenario en el que lo metamos y no solo la dificultad sino las mecánicas, bueno, las sinergias entre los los conjuntos de encuentros modulares que lleva este más algunos que ya tenemos en la caja base o que podamos haber tenido con otros escenarios, por lo tanto lo considero un pack bastante interesante. aquí deberíais de valorar si lo que queréis es mejorar al resto de villanos o queréis un escenario mejor. Me refiero a para ponerlo en tercera o en segunda posición en este caso, ¿no? Y por último en el cuarto lugar de escenarios nos vamos a la brigada de emolición. ¿Por qué nos vamos a la brigada de emolición y lo ponemos el cuarto? porque es un escenario muy sencillo. Es bastante bastante sencillote, es un escenario en el cual vamos a tener a cuatro villanos a la vez, vamos a luchar contra ellos a la vez, cada uno va a ser el villano activo según la amenaza que tengan el plan propio y esto hace que a pesar de que parezca algo complicado y tal, no, no es así, es bastante sencillo el escenario. Por otro lado me parece un escenario bastante divertido, es súper sencillo ganar, es un escenario que para alguien que tiene solamente la caja base puede ser una forma de probar los diferentes mazos que va probando, di que en la caja base tampoco tenemos una variedad loca de cartas como para hacer mazos muy locos, pero sí que da para probar cositas. Oye, pues me acabo de probar a Spiderman con protección y ahora quiero probarlo con agresividad y quiero ver qué tal funciona, pues lo voy a jugar con la brigada de demolición para probarlo, pues es un escenario perfecto para eso, para los que os agobiáis con la dificultad y veis que es muy difícil, que no conseguís ganar a Rino o a Ultron o a Klau y decís, bueno, pues quiero probar algo más sencillo y demás, pues probablemente sea el, si no el primero, el segundo escenario más fácil de todo el juego y eso es algo que mucha gente puede valorar. Está en cuarto lugar por esa misma razón pero creo que el dejarlo ahí en cuarto lugar dependerá un poco de lo que busquéis en cuanto a dificultad, ¿vale? Importantísimo. Bueno, una vez valorado los escenarios, si soy un jugador que busca escenarios, ya os he dicho cuáles son las opciones, para mí primero irían las campañas en el orden que os he dicho y luego irían los escenarios sueltos en el orden que os he dicho, para mí. Nos vamos a los héroes y aquí esto es mucho más complicado. ¿Por qué? ¿Por qué es más complicado? Porque aquí cada uno tiene una visión y no hablo del pack de visión, hablo de una visión sobre lo que le gusta y lo que más le gusta y lo que menos le gusta y además las campañas también nos traen héroes. Entonces, volvemos a lo de antes. Si tengo que elegir, iría por los héroes de las campañas porque así me estoy llevando un dos en uno y personalmente aquí cambiarían las cosas porque me iría primero a la tiranía de Cráneo Rojo porque tanto Jodalcón como Spider-Woman me parecen dos pedazos de héroes, pero dos pedazos de héroes muy muy chulos. Spider-Woman puede combinar dos aspectos, es decir, puede llevar protección y justicia o liderazgo y protección o agresividad-justicia, por ejemplo y es muy muy chula de jugar y Ojo de Halcón tiene una mecánica con sus flechas que mola mogollón, lo hacen un héroe súper versátil y de verdad es yo creo que es bastante top. Hay que pillarle el rollo al principio pero es bastante top. En cambio, en los más buscados de la galaxia volvemos a tener una campaña que sale mal parada en este aspecto porque Mapache y Groot me parecen dos héroes que pueden llegar a ser muy muy buenos pero que no son tan fáciles de controlar y menos para alguien que acaba de llegar del juego base. Entonces, volvemos a tener ese problema del avance de dificultad en este caso en el control de estos personajes. Son dos personajes que son muy chulos pero no se controlan de primeras y pueden llegar a frustrar al principio sobre todo quizás teniendo en cuenta que estoy hablando desde alguien que tenga el pool de la caja base solo las cartas de la caja base y esto puede hacer que sea un poco bueno pues qué os voy a decir. Llegamos a la tercera y aquí tenemos a Spectrum con sus tres identidades de energía que no me salía el nombre perdonadme y luego tenemos a Adam Warlock vale Adam Warlock no me parece un gran personaje si solamente tenemos el pool de la caja base es cierto que es un es un gran gran personaje es muy bueno pero no es tampoco muy sencillo de controlar y el mazo pregenerado que trae bueno no está mal pero tampoco es nada del otro mundo tiene muchas cosas a cambiar Spectrum en cambio con el mazo que trae preconstruido sí que me parece que está decente se puede mejorar bastante obviamente pero yo esta campaña la primera vez la jugué prácticamente cambiándole cuatro cartas a ese mazo y me funcionó bastante bastante bien cuatro cartas le cambié contadas viene el liderazgo y eso me hizo me hizo que funcionase el mazo por lo tanto esta la pondría en segundo lugar recapitulando un poco nos vamos a cráneo rojo con ojo de halcón en liderazgo y spider woman en justicia y agresividad en primer lugar en segundo lugar nos iríamos a la caja de la sombra del titán loco en la que tenemos a warlock en los cuatro aspectos que no os lo he dicho perdonadme tiene una mecánica de construcción de mazos que no le favorece para alguien que solo tenga la caja base y acabe de empezar porque lleva el mismo número de cartas de cada aspecto y no puede llevar más de una copia de cada carta entonces es un poco complejete al principio y luego tenemos a espectrum que viene en liderazgo con un liderazgo muy me parece que el mazo está bastante bien y por otro lado tenemos a Groot en protección que se me había olvidado deciroslo y a Mapache cohete en agresividad con unos mazos muy concretos que no están nada mal pero no me parecen óptimos para los personajes y creo que se pueden quedar cortos con el pool de la caja base y sólo estas cartas a partir de aquí ¿qué otras cosas valoraremos a la hora de comprar héroes heroínas? bueno pues una cosa básica que vamos a es lógico es el gusto a mí me gusta Thor pero no me gusta Capitán América obviamente ¿qué voy a comprar? pues Thor perfecto quitando y sacándonos los gustos de la cabeza y yendo a lo que nos importa un poco más porque si os digo que no compréis Hulk porque trae agresividad y no molan sus cartas que no es así no es así repito no es así si te gusta Hulk lo vas a comprar igual entonces me voy a ir a los aspectos ¿vale? y voy a valorar bajo mi punto de vista qué aspectos van mejorados con qué packs por ejemplo por ejemplo si nos vamos a liderazgo ya habéis oído que las campañas vienen dos de liderazgo pero fuera de la campaña tenemos al Capitán América que trae algunas cartas decentes trae algunas cartas buenas aparte él como héroe me parece que es muy bueno muy divertido tenemos más el liderazgo tenemos a Ant-Man que también tiene 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 buenas cartas además algunas mejoras para aliados está bastante 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 decente es un pack muy bueno y él como héroe también es muy bueno me gusta mucho además tenemos a Star-Lord que tiene un liderazgo pero ya enfocado a guardianes es decir si al rasgo guardián por lo tanto bueno él puede jugar todos los aliados que juegan los hace guardianes quizás si solo tenemos la caja base empezaría por alguno de los que van a Vengadores que son tanto el de arriba Ant-Man como como este como joder como el Capitán América perdonadme y luego tenemos aquí a Máquina de Guerra que también va el liderazgo y un liderazgo completamente diferente además con un Precon bastante solvente el Mazo Precon que trae que hay que tocarle tres o cuatro cartas y es bastante solvente y muy divertido de jugar también casualmente los cuatro packs de liderazgo que os acabo de comentar me parece que los cuatro son muy buenos quizá para alguien que solo tiene la caja base Star Lord es un poco complejo de jugar por su mecánica no os voy a comentar las mecánicas de todos porque si os comento las mecánicas de todos este vídeo dura seis horas y media porque me podría tirar hablando aquí seis horas y media yo solo entonces como os he dicho lo de lo de ir en orden volvería a eso si queremos mejorar liderazgo empezaría por Capitán América Hombre Hormiga y aquí me lo saltaría porque Star Lord teniendo solo la caja base no vais a tener guardianes me iría hasta Máquina de Guerra y por último Star Lord si nos vamos a agresividad por ejemplo vamos a seguir con agresividad en agresividad el primero que tuvimos fue a Thor pero he de decir que ni él como héroe ni sus cartas son tan buenas o no me lo parecen a mí repito no me lo parecen a mí un matiz antes de continuar cada héroe ya sabéis que lleva el mazo preconstruido que es este de aquí con cartas básicas y del aspecto en el que viene que son de liderazgo en este caso y luego tiene algunas cartas aparte del resto de aspectos y básicas bueno esas no las voy a tener en cuenta por ahora porque si no ya os digo que tendríamos que entrar en muchísimos matices me voy a ir solo al aspecto básico que trae repito Thor tiene algunas cartas pero tampoco tiene tan tan buenas Hulk además él como héroe me parece que han tardado mucho en desarrollar a día de hoy es muy potente pero para ello hay que tener todo el pool de cartas que ha ido saliendo Hulk como héroe me parece que es un poco complejo también de llevar no es fácil de llevar sobre todo en solitario es divertido es bastante divertido además y lo mejor es que trae algunas cartas de agresividad muy chulas de verdad os lo digo muy chulas que merecen mucho la pena un pack bastante recomendado nos vamos aquí a avispa que aquí viene el que probablemente os recomendaré como primer pack a comprar de agresividad ¿por qué? pues porque tiene unas cartas básicas sí me estoy riendo porque es el primer pack de agresividad que os recomendaría comprar pero por las cartas básicas como el Queen Transporte Spiderman Miles Morales como aliado o Ironheart Riri Williams como aliada aparte tiene algunas cartas bastante decentes de agresividad y ella como heroína pues bueno teniendo a Ant-Man se parece la mecánica es similar aunque no se hacen gigantes y tal y diminutos pero bueno no no teniendo a Ant-Man se te queda muy corta pero pero ahí está a mí no me disgusta tanto además algo bueno a decir sobre Avispa es que Avispa es muy sencilla no tiene una mecánica complicada entonces si acabáis de salir de la caja base es un punto a favor el poder poder jugar con esta heroína que no complica no tiene una mecánica súper loca ni súper diferente entonces es fácil jugar con ella acabas de salir de la caja base y dices bueno voy a probar un pasito más pues tienes Avispa que funciona muy bien y sus cartas de agresividad como os he dicho están bastante bien por aquí en agresividad un poco falsa esta agresividad tenemos a Gamora un personaje muy top muy top pero que digo muy falsa porque no solo viene en agresividad Gamora tiene una habilidad en la construcción de mazos que puedes meter eventos de otros hasta 6 eventos de diferentes aspectos al que lleve entonces bueno las cartas que trae no están mal pero ya estamos metiendo un poquito de a medias tiene algunos no es agresividad completo el pack y por último tenemos a Valkyria que Valkyria os diría que no no está mal lo que trae pero trae un arquetipo concreto que me parece que en el futuro va a ir mejorando y por ahora está un poco más cojo no está nada mal no está nada mal ella como heroína bueno todavía le tengo que dar muchas partidas antes de hacer una valoración real solamente he jugado unas 8 o 10 partidas con ella y creo que todavía es pronto para valorarla pero las cartas que trae buscan un arquetipo de subirte el ataque todo el rato y atacar con el valor de tu ataque sin atacar con el ataque básico que sé que suena así un poco raro pero es una de las cosas que busca entonces las cartas que traen me parecen guays para este arquetipo por lo tanto si nos fuésemos si nos fuésemos a qué comprar si quiero mejorar agresividad repito fuera de las campañas os diría que después de la caja base avispa hulk valquiria y thor además con valquiria vienen cartas que mejoran a thor por lo tanto el orden creo que está bien así alguno se me va a echar al cuello lo sé pero no pasa nada os quiero igualmente esta es solo mi opinión hemos hecho liderazgo hemos hecho agresividad nos vamos a protección ya que tengo aquí a Miss Marvel bueno Miss Marvel un pack que en principio mucha gente no compró y cuando vieron el pepino de personaje que es cuando lo manejas hubo tantísima gente que cayó que se agotó echando leches es un pack de verdad lo digo no es fácil de llevar al principio tiene algunas cosillas y el mazo pre con que trae de protección es una basura así literal una basura tiene unas cuantas cartas básicas que merecen mucho la pena y que a día de hoy no están en ningún otro pack bueno Doctor Extraño siguiente pack que sale en protección muy chulo muy chulo tiene él como héroe unas mecánicas muy buenas es un místico los místicos en este juego están que se salen y mola bastante tiene cartas también bastante bastante decentes si tiene algunas bastante decentes y a partir de aquí empieza a mejorar la protección vale nos vamos aquí a Mercurio Quicksilver otro pack que tiene otras cartas bastante decentes el tema de protección es que casi todos los packs que han ido saliendo han ido mejorando un poquito un poquito un poquito más vale entonces bueno llegamos aquí y tenemos a Drax que tiene otras cartas que también juegan a otras cosas o sea hacen nos hacen si no recuerdo mal Drax es el que tiene dejadme mirarlo medio segundo las cartas que ya te permiten bajarle el ataque antes de que te ataque el villano eso es con el con el Subdue este tiene si tiene unas cuantas cartas bastante decentes también es que protección me cuesta valorarlo porque las cartas que que tiene no sé cómo explicarme no sé cómo explicarme en estos momentos pero me cuesta valorarlo porque me parece que todos han ido mejorando y en el orden que han ido viniendo están muy muy bien luego tenemos a Visión Visión quizás es si tenemos el resto de packs el que se queda cojo pero si no tenemos el resto de packs es brutal porque trae cartas repetidas de otros packs esto le hace que pueda ser una primera muy buena opción además de que como héroe funciona muy bien entonces sé que os he dicho que en protección os he hablado un poco es que me estoy enrollando mucho el vídeo se me está yendo de de tiempo creo yo bueno lo dicho en protección ¿cuáles os recomendaría? vale aquí me voy a tirar un poco a la piscina me voy a tirar un poco a la piscina y voy a ir un poco en orden de preferencia y os voy a decir que Doctor Extraño acabáis de salir de la caja base está muy muy bien muy muy bien luego me iría a Visión Visión que ya hemos hablado de él está muy bien como héroe trae cartas repetidas de unos cuantos packs Miss Marvel perdón Miss Marvel sería el tercero igual igual sería el segundo no sé aquí tendría que darle unas vueltas y por último perdón no por último no luego vendría luego vendría Mercurio Mercurio por también un poco la complejidad al jugarlos recordando que acabáis de salir de la caja base y por último Drax que quizás quizás bueno no sé si es el más complejo pero sí que tiene una forma de jugarse muy concreta intentando darle la mayor cantidad de puntos de ataque a Drax puede ser complejo de jugar entonces bueno me voy a basar un poco más en eso porque las cartas de protección ya os digo es que han ido viniendo en cada pack unas pedazos de cartas de la leche y bueno pocas bueno se han repetido pero no me parece que bueno no sé tendría que mirarlas todas súper a fondo para verlo bueno por último llegamos a justicia tenemos a siempre me sale bruja y no es bruja llegamos a justicia que luego llegaremos a ella tenemos a la viuda negra que viene con justicia y con algunas cartas muy interesantes algunas planificaciones que también sirven para otros tiene planificaciones en otros aspectos un pack muy muy interesante después en justicia tuvimos aquí una parada muy grande porque spider woman la tenía a medias y hasta bruja escarlata no volvimos a tener un pack de justicia bruja escarlata que probablemente sea de lo más de lo más top de lo más top del juego sí bueno de lo más bueno es que hay muchos héroes que están top ahora pero es muy muy buena y muy divertida de jugar después tenemos a Venom que estábamos hablando de top tenemos a Venom que os voy a decir de Venom que es un pedazo de personaje y trae unas pedazo de cartas de justicia brutales también y luego nos vamos a Nebula que Nebula a pesar de que ella como pack a mucha gente no le ha hecho mucha gracia trae cartas muy muy interesantes pero muy muy interesantes como el bueno hay algunas cartas muy buenas en cada uno de estos packs ostras me parece que aquí tengo un problemita a la hora de de haceros la recomendación porque si bien es cierto que que los cuatro packs que os he comentado son diferentes traen cartas diferentes y cada héroe funciona de forma diferente me cuesta bueno no me va a costar no me va a costar ya sé por qué no me va a costar voy a seguir mi recomendación que os he dado al principio como sólo tenemos Vengadores en el cole en la caja base os recomendaría ir por orden en este caso primero bruja primero viuda negra siguiente bruja siguiente veneno y por último nebula además os voy a decir una cosa si buscamos si buscamos por tema de complejidad quizá veneno iría antes que bruja escarlata por su forma de jugar me parece más fácil y más sencillo y además es un héroe top si os está si os está gustando os está costando perdón ganar partidas en el core veneno lo va a hacer muy muy de forma muy sencilla entonces le pondría probablemente segundo quizá por encima bueno incluso por complejidad la viuda podría irse a tercer lugar y diréis bueno me estás mareando Owen ¿en qué quedamos? si nos vamos a complejidad iría primero a por veneno luego veneno ¿vale? primero por complejidad luego a por bruja luego a por viuda negra y la última de todas nebula y no porque me parezca mala sino porque me parece que la complejidad que tiene a la hora de jugarse es un poco mayor al del resto porque juega con unas técnicas que funcionan a un turno vista no creo que sea para alguien que sale actualmente del core no es solamente jugar el core bueno hemos basado las recomendaciones que os he dado en un poco la complejidad un poco las cartas que traen por aspecto y un poco por por bueno por sobre todo lo que busquéis en cuanto a a escenarios o aumentar el pool muy concretamente habría más criterios podría hacer unos cuantos criterios más como gusto personal propio héroes más top que realmente os lo he hecho dentro de los que vienen en cada aspecto os he hecho un poco así de resumen podríamos ir a ver las cartas del resto de las cartas quiero decir en general porque solo he valorado las de las de el aspecto pero no he valorado casi las básicas no he valorado casi las que traen de otro aspecto a pesar de que ese mazo no sea de por ejemplo las que trae Capitán América de protección o justicia sin ser su mazo de protección o justicia entonces bueno se quedaría un vídeo muy largo tampoco quiero extenderme más si tenéis cualquier duda cualquier consulta ya sabéis que podéis dejarlo aquí en los comentarios podéis cualquier cosa en nuestras redes podéis preguntar pero ahora mismo estas serían mis recomendaciones para algo ir comprando algo después de la caja base a partir de ahí ya os he dicho primordial orden disponibilidad y gustos una vez nos salgamos de estas tres cosas del orden de la disponibilidad y de los gustos personales quedan estas recomendaciones que os he hecho aquí lo dicho para cualquier duda redes sociales email lo que queráis lo tenéis en la caja de comentarios aquí abajo y con esto nos despedimos hasta el siguiente vídeo así que un saludo a todos los superhéroes super heroínas villano villanas y esbirros agur y 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 Gracias.